Obviamente va a ser el rival que más trabajo cueste. Yo digo que ni aunque nos hubiéramos encontrado del otro lado de la llave y hubiera sido Estados Unidos, Canadá, Panamá, quién sabe. Yo veo a Panamá por encima de Estados Unidos ahora. Pero acá está fuerte, está bravo. Como decía en las declaraciones del Jimmy y de Johan Vásquez, si esto lo hubiéramos medido hace seis, siete años, pues es amplio favorito. Amplio favorito. Jamaica, junto con Panamá, creo que son de las elecciones que más han ido creciendo de manera paulatina, sin contar a Estados Unidos. Yo no sé si coincidan, Chelis. Se siente, no sé quién vaya a ganar, ojalá que México, por supuesto, se siente en el ambiente la posibilidad de que esta noche México pueda sufrir un accidente serio. Sí, pero basado en su juego ha sido desconcertante el fútbol de México. México no ha sido constante en sus tres líneas, en ningún partido ha sido constante. O falla en una, o falla en otra, o falla en otra. Y esto te da la, o por lo menos te da la creencia de este pensamiento que tienes. A veces falla el lateral derecho, dos partidos. Luego falló el lateral izquierdo. Luego la media cancha. ¿Por qué? Porque no tiene la misma dinámica con Álvarez que con otro interior. Luego el centro delantero. Para mi manera de ver, está jugando mejor Jiménez en estos cuatro partidos. Ha hecho méritos para que ya sea el titular hoy. Desconcertante. ¿No? Y entonces la gente no está... ¿Tú también estás temeroso? No, yo temeroso de Dios, hijo. Haces bien. Temeroso de un mal resultado. No, no, verdaderamente que no. No, porque si yo tuviera la certeza de que ganando México van a dejar a Lozano, pongo mi veladora ahorita mismo y mi Sirio Pascual. Pero como no tengo esa certeza, ¿para qué? Pero si tienes la veladora ahí. ¿Cómo para qué? Sí, ponla. Ponla, ponla. No voy a poner una. Y él mismo no se entusiasma, no se apoya, no se echa porras. Sí, me contrataron por tres partidos, por este campeonato. Pero yo le voy a echar muchas ganas porque yo quiero ir al Mundial y porque yo no quiero ser sustituto de nadie. Y la, la, la. ¿No tú quieres que lo diga? Que le... Está en la oportunidad, hijo. Esta oportunidad no se le vuelve a presentar. Sí, pero lo dijo el otro día claramente. A mí me contrataron por este torneo. Pues sí, pero él está esperando entregar cuentas en la cancha y que venga lo demás. Yo esperaría también. A mí si me dijeran, ahorita, ahorita digo que se quede sin esperar los demás resultados. Pero, pero, pues ya sabemos que los directivos o los dueños de los equipos, pues piensan de otra manera. Sí, pero que le cree dudas. Que le cree dudas los resultados y que le cree dudas el aventarse al ruedo del señor. Pero a ver, Héctor, no sé si coincides. Yo pienso esto. Y lo ha declarado Jaime. A él le dijeron copa ahora y tanta. No le dijeron más y hasta reconoció que están en su derecho de estar haciendo entrevistas, explorando opciones, etc. Pero si desde acá sentimos que difícilmente se va a quedarlo sano, incluso ganando el oro, pues él lo debe de saber también. Yo creo que él hizo una mala apuesta contra Qatar. O sea, cambiar a la mitad del equipo para jugar contra Qatar y perder ese partido fue una muy mala apuesta de él. O sea, hasta ahí todo iba bien. Dos partidos ganados más o menos bien, ahí va. Pero luego contra Qatar el accidente te empieza a meter dudas, a la gente le empieza a meter dudas. Yo creo que esta selección mexicana desde la eliminatoria, no sé si coincidan, desde la eliminatoria del Mundial no da ninguna seguridad. Es cierto. Desde la eliminatoria. Fue un desastre contra Canadá, un desastre contra Estados Unidos. Y luego después todo el periplo que pasamos con el Tata Martino, un desastre todo. Y después lo de Coca, cómo llegó y la manera y todo. Este bomberazo del Jimmy Lozano, no le dan a él certezas para que se siente, se plante y diga, yo voy a seguir hasta el Mundial. Pues no le dan ninguna seguridad. O sea, nadie le habla para decirle, oye, tú no te preocupes, te vas a quedar. Pues no, no va a decir nada porque sabe que no. En cambio, si dice, me quedé solo la Copa Oro, pues es lo que le ofrecieron. Y es lo que él dijo que sí. Entonces, pero él en realidad lo que quiere es quedarse en la selección. Claro. Quedarse de principal. Si no se puede de principal, no descarta, y lo dijo, no descarta quedarse con un entrenador de su auxiliar. No, pero si lo llama el entrenador base. Sí, claro. Nada más. ¿Qué entrenador base va a llevar a un entrenador que quiere ser entrenador? Pues eso es lo que él quiere, la apuesta a quedarse ahí. ¿Pero no hay auxiliares institucionales? No, pero ya. ¿Qué pone en ese caso el club o la federación? Si la federación pensar en él, no estaría hablando con Ambriz, ¿para qué habla con Ambriz? No, pero él mismo dijo, o sea, yo no voy a estar si no me llama el entrenador, aunque le dijera a la federación y a la comisión de selecciones. No, si el entrenador no lo acepta. Él no estará. Y si él quiere, además, dijo. Sí, sí. Si el entrenador me pide y si yo quiero y me late también. Entonces, la opción que él está buscando, sin decirlo, obviamente, es ganar la copa y esperar que se dé esta oportunidad. Y hablando de oportunidad, oye, un equipo que lo veíamos en los datos, oportunidades creadas, tiene 65 en cuatro partidos. Estamos hablando de 16 por juego. Yo creo que es un muy alto promedio de oportunidades creadas. Es el equipo que más oportunidades de gol crea. No, no, no. Yo sé que con eso no se ganan los partidos. Los partidos se ganan cometerla. Pero la propuesta, por eso yo digo, la propuesta de Jimmy, trabajándola bien. Es ofensiva, es clara. Y rodeado de buena gente se puede dar. Yo estoy optimista hoy. Yo te siento medio pesimista, Chiver, mano. No es temor, pero tengo una mala sensación. Ojalá, insisto, me equivoque. Ojalá. Pero hay que dimensionar dos cosas. Uno, lo que dice Chely, es que México no ha sido tan sólido, que ha generado, que ha creado. No ha sido tan sólido. Y que enfrente, no sé si le estamos dando el justo valor a lo que hoy en día es Jamaica. Bueno, lo que hoy en día es Jamaica, habrá creado también esas oportunidades de gol, pero le ganó 1-0 a Guatemala. 1-0. Porque no tuvo Tino Guatemala. Claro. Ah, y porque no tuvo Tino Guatemala. Porque no tuvo Tino Guatemala. Ahí está. Pero también la Jamaica, que me presentan con 23 jugadores en países extranjeros, jugando, y la fortaleza, y el físico, y la grandeza que ha adquirido. Jamaica, sí, sí, pero hasta ahí, nada más. Sí, sí, sí. La última vez que se enfrentaron en Copa Oro, ganó Jamaica. Guatemala continuo. Guatemala le puedo haber ganado. A ese México le ganaba el equipo de mi compadre, que corrieron 10 jugadores de acá. ¿Me cocheo? ¿Cómo se llama? Se me juega. ¿Quién? El entrenador del equipo 10-pien me lo corrieron 10 jugadores. ¿Cómo se llama? A Marce. A Marcelino. Marce. Se le voltó el vestidor. Se le voltó totalmente. Que el equipo de Marcelino le ganaba a esa elección. Pero también los últimos enfrentamientos, ¿acuérdate Héctor, en el Azteca? Sí, ha sido sufrido. Por lo que deja de hacer México, pero otra vez, por eso yo digo, lo que hace también en esa propuesta Jamaica. En la National League no le pudimos ganar, empatamos los dos partidos. Allá empatamos y acá también. Pero yo creo que México, por una pequeña diferencia, me parece que es favorito. Sí, sí lo es. 1-0 va a ganar el partido, 1-0. Es bueno, se califica la final. Y ya en la final te enfrentas a Estados Unidos o Panamá, cualquiera de los dos que gane. Porque ahí sí creo que ese duelo es más parejo. Ahí creo que Panamá puede ganar a Estados Unidos. Dar una sorpresa. A lo mejor ni siquiera lo enfrentamos en la final. Puede ser. Pero sí, México, creo que esta certeza de la continuidad de buen rendimiento, hace rato que no lo tiene la selección mexicana. Con otros jugadores que ya caducaron en la selección y con estos nuevos que están haciendo el cambio generacional. No se le ha visto esa seguridad que tú dices, sabes a qué juega, sabes que en todos los partidos juega siempre a lo mismo. Como intenta ahora, intenta, intenta, intenta. Y sí tiene una posibilidad de llegada más amplia que con Coca. Coca era realmente salir a no perder los partidos. Ahora no, es salir a ganar todos los partidos. Este dato que da Pietra de 64 llegadas, es según donde lo quieras ver. Yo lo veo el vaso medio lleno, con 64 llegadas. Es bueno. Y con tan pocos goles que llevas, ¿qué necesitas? Que has fallado mucho. La contundencia, sí. Que has tomado malas decisiones. La contundencia de uno o de dos, ¿no? Sí. Es lo que necesitas. Pero establecido el problema está. El problema es que no tengas las 64 llegadas. Entonces, ni te enteras si tienes contundencia. Sí, porque con ese dato no se gana en un partido. Si el hombre indicado sí lo tiene. Lo que pasa es que no le llega el balón. Ha habido muchos equipos que tienen buen centro delantero, pero no tocan el balón. Ahora, una cosa importante. Jamaica es este equipo rápido que te contragolpea. Físicamente ya lo mencionaba. Chelis, con buen juego aéreo. Tendría que seguir con la misma tónica. Lozano, ¿no? Seguir con esa inercia o esa idea de un juego ofensivo, al margen del riesgo que incurres ahí de ser vulnerable en parte baja con estos contragolpes. Dicen los técnicos, la defensa en ataque, ¿no? Esto que manejan contra un equipo de contragolpe muy rápido. Porque si no, entonces te agarran mal parado y adiós, papá. Ese es un problema para la selección mexicana el día de hoy. Si se tiene bien trabajado. Por eso a mí sí me preocupa un poco, no para mi vida, sino para el fútbol. Pero para el partido de hoy, porque luego ya traen mucho eso, ¿no? De que si te preocupa o no te preocupa. Bueno, futbolísticamente hablando. Que no puede estar Edson Álvarez, ¿no? Porque, y que no esté al 100, porque igual y toman la decisión de meterlo no estando al 100, espero que no. Y entonces, pues va a ser lo mismo. Pero sí me preocupa que no esté Edson Álvarez en el partido. Claro, porque se convierte en un tercer central, ¿no? Exacto, aunque por otro lado le ganaría dinámica si juega Erick Sánchez. Es que Edson, para mí Edson, en su mejor forma, donde mejor se ve, es en un 4-4-2. Sí. Él de salida. O sea, como un central. Alguien que le cheque su espalda. No, 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 no. En la línea media cancha con Romo, pero con dos interiores. Ah. No con tres adelante. Ahí donde se ve bien. En un 4-3-3, no se ve bien. Él sí. Romo no. Ahora, seguramente, si no llega a Juárez Edson, será Romo el contención. Sí, y los interiores. Y los interiores Chávez y Sánchez. Lo que mejor juega México. Es ahí donde le puede poner esa dinámica, los interiores. Ahora, en el juego aéreo es más dominante Edson que Romo. Claro, claro. Tanto en encima como en encima. No, pero si trata de defender, ya tienes a Johan, tienes a César Montes y tienes a Edson. Tienes tres que defienden bien el juego aéreo. Si te pierdes de Edson, tienes a Romo, lo puedes meter a Romo, pero no es tan eficiente en el juego aéreo. Entonces, ya tendrías que... Ya tienes un problema más. Ya tendrías que meter a Jiménez. Exacto, para defender el juego aéreo. Si el balón parado, Jiménez te ayuda más que Henry Martín, por supuesto. En el primer palo, con Jiménez no pasa nada. Ahora, poner a Jiménez hoy en lugar de Henry está bien. Pero tú crees que lo vaya a hacer. Está bien por lo que dice Pietra. No sé si lo vaya a hacer. He intentado 64 jugadas, de las cuales, no sé qué promedio, pero es el... De las cuales ha perdido 30 y tantas Antuna. Con Jiménez. Ese sí. Jugaré el 42, el otro 46. Antuna toma malas decisiones en 30 de 60. Jiménez sería lo... No está en su mejor forma. Y jura que... No es mal jugador. No está en su mejor liguilla ni en su mejor copa de oro. Ahora, jura que de las 64, la mayoría, un porcentaje arriba del 60, por el lado derecho. Pero ahí es donde se toman las peores decisiones. Jorge Sánchez y Uriel Antuna. No toman buenas decisiones. A veces hasta se... Como que se estorban, ¿no? A veces se estorban. Y luego, cuando hay que centrar bien, nunca se entran bien. Y aún así, Antuna ha sido el que ha puesto más servicios de gol. Aún así. Qué bueno que lo estás diciendo tú, porque luego... Y te digo... El círculo de Antuna se enoja conmigo. Te digo por qué. ¿Quién se hace el círculo de Antuna? Que se enojen conmigo. Al de los tacos. Si no le bajan un grado, los dos. Si un ataquero. Si cuando ataca, no le bajan un grado de velocidad al dar el servicio. Y ese grado de velocidad... A ver, pero Chelis, perdón que te interrumpa. Te da el pens... Perdóname, perdóname, disculpa. Estás peor que Álvaro, ¿eh? No, te estoy pidiendo... Él no te pide perdón. Él no te pide perdón. En tus interrupciones. Él no te pide, perdóname. Por tu edad, dale, mano. No, gracias. Pensé que por mi cumpleaños, pero bueno. Con felicidades. Sí, pues sí. Muchas felicidades. Perdón que lo saqué, pero era para rescatar a él. ¿Sabes qué? Perdóname. Prefiero romperte una botella de champán que me estés interrumpiendo. Pero échate. No, pero es que me vienes a decir de un futbolista de selección mexicana que no sabes entrar... Yo no te dije eso. En ningún momento dije eso. ¿Qué ibas a decir? Perdóname, entonces. ¿Qué ibas a decir? No, no, lo que dije. No lo que iba a decir, lo que dije. Que le tienen que bajar un grado de velocidad. Claro, para tomar la buena decisión. Piense y tomen una buena decisión. Pero de la manera en que atacan, a esa misma velocidad toman la decisión. Y es donde falla Sánchez. Muy revolucionado. Y falla Antuna. Si te das cuenta que es totalmente diferente a lo que estás pensando. Sí, tienes razón. ¿Por dónde fue el gol más bonito que hemos visto de México en el torneo y con quién? Con Jiménez y el que cerró. Sí, Jiménez, Piojo y cerró Erick Sánchez por el lado izquierdo. Sí, sí, sí. Un remate medio descompuesto, pero entró la... No, 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 no. Gracias por ver el video.